Serapio Rodríguez Y ahí se murió de puro viejo cuando había cumplido los 110 años La historia de Serapio Rodríguez es muy simple Y su vida también Y eso es lo que quiero contarles Oigan Epifinia ¿Sabes con cuántas personas tengo que hablar este viernes De dolores? Ajá Serapio Con 46 años Ah pues hay poca gente en el pulgatorio Porque el año pasado tuviste que hablar con más de 100 Es que este año se ha muerto menos gente Y muchas las ánimas de los años anteriores ya salieron del pulgatorio Pero oíme Serapio ¿Y vos podés ver a cada ánima? Eso es Epifinia Todos los años Me ves hacer lo mismo y todos los años preguntar la misma chuchada Bueno pero ¿La ves o no la ves? Ve Epifinia Un ánima es un espíritu Ajá Y los espíritus no se miran ¿Estás clara? Bueno pues Entonces ¿Cómo es que vos hablas con ellos? Bueno pues ahí está la cosa Yo hablo con ellos porque yo tengo esos poderes En primer lugar la gente le tiene miedo a los muertos Yo no En segundo lugar no es a cualquier persona a quien se le parece un ánima Yo tengo poderes especiales Ve Epifinia A propósito ¿No hace falta nada en la casa? Eh Pues ¿Cómo no? Hace falta leña Gas Unos fósforos Y hace días que no comemos una sopita re Entonces ¿Quieres todo eso? Bueno Mañana lo vas a tener ¿Eh? Vas a ir al pueblo Hombre Epifinia Vos es que sos idiota ¿Cuándo he tenido yo que ir al pueblo para conseguir todas estas cosas? ¿Cuándo? Entonces Vas a hablar con alguna ánima Ay Serapio Eso no me gusta Eso debe ser malo Vos les pedís cosas a las ánimas Y ellas te traen lo que les pedís Decime una cosa ¿De dónde cogen las ánimas todo eso? ¿Ah? Alguien se las quitan Alguien sale perdiendo No es así vos ¿Ah? Jejeje Jejeje Ve Epifinia Eso a mí nunca me ha interesado Anda a trancar la puerta que vas a botar el rancho Nunca me ha interesado de dónde cojan las ánimas las cosas que me trin Eso no me interesa Lo importante es que todos tenemos Todos tenemos Manteca, gas, puro, frijoles Y que la gente sabe que yo sé hablar con las ánimas Eso es todo Y vos cállate la boca Cállate la boca Ese mismo día Serapio habló con Venancio Olivares Un indio amigo suyo Y le dijo Sí, Venancio Baja el pueblo Y me compras una cuartega Uno fósforo y un hueso de re para una sopa Que no te lo de muy pelado Ah, y me recogí en el camino unas cuatro rajas de leña Eso es todo, don Serapio Eso es todo Ya sabes que yo pago bien Me lo llevas todo y me lo dejas en el corredor de la casa a las diez de la noche Eso es todo Eso es todo Que tal el truco de Serapio Que hablaba con las ánimas todo el mundo lo sabía Pero que las ánimas le llevaban sus merquitas Eso no era verdad Pero él tenía engañada hasta a su mujer Al día siguiente cuando las cosas aparecían en el corredor La mujer se asustaba Aquí está el gas Y la leña El fósforo Y la carne para la sopa Todo lo que te dije ayer ¿Y de qué te asustas, cachetona? ¿De qué te asustas? Ay, Dios mío Pero... Pero de dónde va a coger fósforo Llega un animal del pulgatorio, ¿eh? No preguntes, Epifania No preguntes Conformate con tener todo lo que pidas ¿Qué más querés? ¿Cuánta gente quisiera tener todo lo que pide? ¿Cuánta gente quisiera? No sé, Serapio No sé No me gusta nada todo esto No, no, no No me gusta Olvídate de eso, Epifania Olvídate de eso Y acordate que tengo bastante trabajo para este año Ayer vino Ñaconcha Soto Y quiere que venga la ánima de su hijo Que se murió el mes pasado Ya son 47 animales que tengo para este año ¿Y qué ganas con eso, Serapio, ah? ¿Qué ganas con eso, ah? Vos callate, Epifania Nunca entendés nada Vos callate Es mujer mamá Cuando llegaban los días grandes Es decir, un poco antes El viernes de Dolores Por aquellos caminitos montañeses Donde vivía Serapio Rodríguez Empezaba el desfile de gente Iban a ver a Serapio Pa' que platicara con sus parientes ya muertos Pa' que les preguntara cómo estaban Y qué necesitaban Y si estaban penando o no ¿Qué tal? Así era la cosa El viernes de Dolores Aquella casa se llenaba Ah, ya comienza a venir la gente, Epifania Ya comienza a venir Menos mal que todos traen su aliño Si no, cómo iba a ser yo Poderle de comer a tanta gente Ay, Epifania Tan tonta que sos Tan tonta Menos mal que yo soy vivo Y le saco provecho a esto Menos mal Porque, Dios mío Vos, Epifania Parece que te ha jugado la cegua Por Diosito que sí Yo no sé cuál es el negocio Que haces vos Yo no sé Ay, si sos bruta, Epifania Además de tontas, sos brutas ¿Cuál es, pues, el negocio? ¿Cuál es? Ninguno, ninguno, Epifania Ninguno Es mejor que vos no sepas nada Ningún negocio Ningún negocio ¿Ves? Allá viene ya la concha sota Allá viene ya Eh, unido Siempre de las primeras clientas Es de las primeras en llegar En efecto La concha sota Era la primera clienta De aquel año Y ya van a ver Cómo trabajaba Serapio Rodríguez Ya van a ver Buenos días, Serapio Hoy es viernes de Dolores Y yo necesito hablar con mi hijo Bueno, vamos por parte, concha Vamos por parte Hablar con él no se puede ¿Cómo que no se puede? Que a mí me ha dicho la gente Que todos los años Se comunica con los difuntos Eso es otra cosa Se comunican por mi medio Eso sí Pero soy yo el que hablo con el disjunto Eso no es para cualquiera, Conchita Hay que tener poderes especiales Eso ya lo sé Ya lo sé Bueno, entonces Si todo está entendido Vamos al gran Hay que comenzar Hay que comenzar Yo me voy a encerrar en el cuarto Y vos te voy a encerrar en el corredor Y al pie de esa ventaña Yo voy a preguntarle a tu hijo Que cómo está Y lo que él me conteste Te lo voy a decir yo Bueno, bueno Pregúntale si está en el purgatorio Y que cuánto tiempo le falta para salir Que cuántas misas hay que celebrarle Que con cuántos rosarios puede salir Y bueno, pues todo eso Perde cuidado, Conchita Perde cuidado Espérate un momento Que voy a entrar en trance Bueno No te asustes cuando me mire Que no va a ser un patatú Sino que me voy poniendo, ¿verdad? Está bueno Voy a entrar en trance Espérame un momento Un momento Y el bandidazo de Serapio Se encerraba en un cuarto Y ahí permanecía un rato Mientras el cliente Al lado del corredor esperaba Al rato Serapio comenzaba a hablar Aquí está Aquí está tu hijo, Concha Aquí está tu hijo Pregúntale Que cuánto tiempo le falta Para salir del purgatorio Un momento Ya le voy a preguntar Voy a preguntarle Todo lo que vos decís, Concha Ya le voy a preguntar Estate quieta No me estés llamando la atención Estate quieta Para que no me almaríes Y me pueda concentrar Ya voy, ya voy Y era entonces cuando Serapio Se tardaba como un cuarto de hora Y todo quedaba en silencio Se sabía que Serapio Estaba en comunicación Con aquella ánima del purgatorio La Concha estaba esperando Temblando de emoción Fumaba y fumaba un chincalre Que tenía en la mano Y esperaba impaciente Muy impaciente Bueno, allá al rato Serapio salía del cuarto Bueno, Concha Dice tu muchacho Que está en el purgatorio Que le faltan ocho años Ocho años Ay, Dios mío Pero no te aflijas, Concha Todo tiene remedio Todo tiene remedio ¿Y cuántas misas necesitas? Déjate de misas, Concha Fíjate que con cada misa Solo adelanta cuatro horas Así que necesitaría Más de mil misas Para sacarlo Ay, Dios mío ¿Y cuántos rosarios? ¿Rosarios? No, Concha Necesitaría cinco millones de rosarios Y no te alcanza la vida Para rezar tanto rosario ¿Y entonces, Don Serapio? ¿Qué hago, ah? ¿Qué hago para sacarlo? Un momento Por eso te digo Que todo tiene remedio Tu hijo me dijo Lo que tenía que hacer Ajá ¿Y qué es lo que hay que hacer Para sacarlo del purgatorio? Ve, Concha Según dice Que la finca de café De ustedes Es una finca malavida Que hay que deshacerse de ella Entonces Entonces voy a venderlo hoy mismo No, Concha, no De todas maneras Los reales que te den por ella Serán malavido ¿Y entonces? Esa finca tienes que dársela A cualquier persona A una persona Que esté cerca De tu disjunto hijo Una persona Que esté cerca 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 de él Así es Si vos entregás la finca Entonces el pecado De tener algo malavido Pecado por el cual Tu hijo Está en el purgatorio Desaparece Y entonces Tu muchacho Sale en 24 horas Pues entonces Yo te doy mi finca A vos, Serapio ¿La querés? Finca de café Ajá Ay, Concha ¿Qué hago yo con esa finca? ¿Para qué quiero finca? Cogela, por favor Serapio Vos sos la persona Que está más cerca Y me dijo un tiro Ay, no Por favor Cogela, finca Cogela Para que mi pobre hijo Pueda salir mañana Del purgatorio Pero es que ve, Concha Realmente una finca de café No me sirve de nada Pero, Serapio Ay, bueno Pues bueno Bueno En fin Tratándose de vos Y tu hijo Pues Ay, no tengo más remedio Que hacerte el favor Anda Treme de escritura En tu finca Gracias, Serapio Gracias Voy corriendo Voy a traerte los papeles Voy corriendo, Serapio ¿Qué tal, Bicho? ¿Sabes cuántas fincas tenía al morir Serapio Rodríguez? Dieciocho Y bajo su cama un cofre llenito de reales Y tenía ganado Bestias Carretas Gallineros Todo eso llegó a tener Todo por la superstición de la pobre gente Durante años y años Serapio estafó a la pobre gente Ahora debe ser él quien está en el infierno por bandido ¿Estás claro, Bicho? Por eso yo le digo a la gente humilde Que no se ande dejando engañar por embaucadores, hombre Las cosas del más allá son sagradas Y solo Dios conoce qué hace con ellas ¿Estás claro, Bicho? Como por el caso de vos No debes ser supersticioso No No sos Pues no seas, hombre ¿Por qué? Que no vas a pasar por una escalera De ahí vamos Debajo Y por el caso Debajo Porque te va a caer un tarro de pintura Pues a lo mejor tenés suerte Y el tarro de pintura es blanco Y ganaje en el color ¡Ahí nos vemos!